hola amigos de youtube un saludo a todos muchas gracias por estar conmigo todo el tiempo ahí mi nombre es Ernesto muchas gracias por seguirme en los vídeos aunque a veces resulten un poco largos como el vídeo de rescate de los platicos que hice que se demoró bastante créeme que fue bastante difícil rescatarlo porque estaban dentro de ese túnel ahí que no querían salir pero gracias a dios lo logramos rescatar yo quería hacerle este vídeo porque como yo les dije yo hago los vídeos con cosas que me suceden o cosas que me compro y este viaje le voy a hablar de una cámara que me compré una mini cámara para mí es muy buena me encantó y por eso le quiero hacer este vídeo para que ustedes la compren si tienen la posibilidad es una mini cámara es pequeña miren el tamaño que tiene es una cámara que tiene un cable bien largo entonces la podemos conectar al teléfono la podemos conectar a la computadora tiene una calidad de 1080 una calidad bien buena es regulable la puedes regular a tu forma a tu gusto la vamos a conseguir en ese mismo lugar donde yo siempre busco las cosas que se llama wish voy a enseñarle la aplicación es una aplicación puede ser que muchas personas ya la conozcan pero como les digo yo he tenido buenos resultados en ese lugar a no todo el mundo le va a salir bien vamos a voy a enseñarle la aplicación aquí en mi teléfono esta que está aquí la voy a tratar de abrir y cerrarla rápido porque no no deja ver después la aplicación pero para que vean qué cosa es porque si no van a abrir ya abrió ventas de cosas y cosas que vamos a comprar pero lo que yo quería era que ustedes vieran la aplicación nada más como la como es eso la pueden bajar en su ap o la pueden bajar en un iphone en cualquier teléfono la pueden bajar en esa aplicación usted entra pone una información y es bien seguro yo he comprado bastante ahí y hasta ahora no he tenido problemas de nada solamente todo me ha llegado se atrasa un poco pero llega y hasta ahora para mí tiene buena calidad ya yo he comprado dos reproductoras compré la cámara está compré un pie de rey para dar medidas compré una un un telescopio pequeño auricular y también llegó todo se lo recomiendo entonces vamos a empezar a hacerle el tutorial de la cámara la cámara la cámara trae unos accesorios aquí los tenemos trae este accesorio que está aquí es un imán en la punta si ahí lo están viendo lo vamos a conectar de esta forma lo metemos aquí y a la vez que lo metemos aquí él se queda trabajado ya en la cámara se traba en la cámara y ya podemos cuando entre al lugar porque es una cámara que la podemos meter por una tubería que tenga agua porque es water spru podemos entrar hasta que nos dé el cable donde quiera que sea si se nos cayó algo de metal lo podemos sacar con ella le voy a enseñar la potencia del imán que no es miren aquí está el imán y voy a tratar de coger ese tornillo que está ahí miren cómo lo cogió miren ven el tornillo ahí está el tornillo pegado miren quiere decir que el imán está bueno así vamos a localizar lo que se nos caiga a esa profundidad entonces tiene un espejito también aquí que podemos ver en ángulo este espejo que está aquí es de ángulo se le pone en la parte de adelante aquí ella trae las especificaciones de todas maneras pero bueno le voy a enseñar aquí ahora aquí le ponemos aquí adelante él va enroscado se enrosca aquí entonces la cámara va a reflejar la imagen en ese espejo que tú veas de lejos estoy tratando de enroscarlo aquí pero casualmente esto se me cayó ahorita en el piso hace un rato y le puse el pie arriba pero ve que se está enroscando medio de lado porque le aplaste un poco la rosca tuve tanta mala suerte que me pasó me pasó eso ahora mismo y le dañé posiblemente la rosca aquí un poco yo pienso que sí que se aplastó un poco cuando le puse el pie arriba pero bueno lo que yo le quiero decir es miren ya está enroscó un poco bueno no importa ya enroscó él va a reflejar por aquí la imagen llega a la imagen y la cámara la refleja a la computadora lo que sea anyway yo no lo voy a usar eso no me gustó mucho porque es muy pequeño y entonces trae ese accesorio y trae otro alambrito que es parecido a este lo que no tiene un imán en la punta que es para poder coger algo hacia abajo bueno vamos a empezar entonces ya aquí trae un cd déjeme abrirlo porque lo tenía puesto en la computadora trae un pequeño cd que de esa forma ese cd se lo vamos a instalar a la computadora podemos instalarlo en un windows xp por eso estoy usando un windows xp para que ustedes vean ya yo lo instale en un windows en un windows 7 en un windows 10 disculpen yo tengo un windows 10 ya en la computadora otra que tengo y trabajo perfectamente entonces se lo estoy tratando de instalar en uno de los windows más antiguos que es el windows 7 ven ahí te abre directamente nada más que tú le metes cd y nos vamos a ir aquí antes de entrar a eso miren trae unas especificaciones aquí en el libro un pequeño librito que te trae te dice al teléfono cuál teléfono va a ser vamos a decirse lo rapidito ok aquí te dice que podemos trabajar trabaja de 100 12 80 a 720 eso es para la computadora es una calidad bastante 720 es una calidad bastante aceptable tiene un ángulo de 66 focal distancia a 4 centímetros y el diámetro de que ella carta parece que 7.0 milímetros tiene una luz ajustable el led que tiene en la parte delante tiene es water sprue soporte android quiere decir que el teléfono que sea android tú lo puedes poner en un teléfono que sea android y este tiene el cristal partido pero como es un android yo lo traje para para chequearlo este que está aquí podemos usar este también este android que está aquí que este si no tiene cristal partido pero este que este teléfono que es android tiene un problema que tengo que ver cómo lo puedo averiguar porque no no recibe wifi el trabaja perfectamente pero el wifi no lo lee por eso no pude hacer hacerles el vídeo con este tipo de con este teléfono entonces te vas a encontrar con este otro modelo porque yo tengo colecciones de teléfono que este teléfono que está aquí se le bajó hasta la aplicación y todo y no trabaja porque les voy a explicar ahora todos estos problemitas deberían saberlo para vamos a abrirlo se le baja la aplicación que es esta que está aquí estoy tratando de abrirla ok cuando tú lo conectas la cámara no la reconoce se la voy a enseñar ahora porque ya éste tiene la aplicación para que vean yo le conecte la cámara aquí y no reconoce porque porque esta toma que está aquí no el teléfono no entra bien con ella entonces por eso no trabaja en este teléfono pero si la logré echar a andar en el otro para que vean que no todos todos los androides tampoco van a trabajar fíjense que no hay luz no hay nada no enciende ni siquiera da una señal y lo movemos hacia aquí hacia allá y no hace nada quiere decir que con este teléfono no trabaja este modelo de samsung dice que todos los androides pero hay que tener un poco de cuidado porque miren ni moviéndolo ni para adelante ni para atrás prende la lucecita y ella debe prender una lucecita pero todo está aquí en la conexión esta que no que no es compatible con este modelo de teléfono ella debe alumbrar así como les voy a mostrar ahora aquí tenemos este que está partido miren es un teléfono que está partido pero miren cómo trabaja con este otro otro teléfono también android miren la camarita como encendió ahí está encendido ve entonces vamos a la aplicación después le voy a enseñar cómo la vamos a instalar aquí todo y aquí abrió en la aplicación pero se lo voy a poner de cero vamos a ir atrás donde podemos llegar aquí atrás pero vamos a ir atrás completamente vamos a llegar a la parte principal atrás atrás no deja sé cómo que se frisa ahí está ya vamos a entrar el teléfono para que vean la aplicación rapidito que la aplicación que está en la la camarita que está aquí que es la misma fíjense la misma que está ahí la tocamos esperemos que abra te van a salir unas cuantas propagandas no cancela todas esas propagandas no hace falta y entonces esperemos que ella reconozca ahora la camarita ella demora un poquito pero ya a la vez que la reconoce empieza a trabajar perfectamente y como se llama y trabaja perfecto porque ya la usé hace un ratico con él estaba probando antes de hacerle el vídeo usted vamos a quitarle volverla a poner ahí te está pidiendo que conecte puede ser que como estaba conectada no lo reconoció pero si lo reconoce que ya entramos aquí te dice aceptar exactamente vamos a aceptarla y ahora tiene que reconocerla ahí está mire ahí tenemos la camarita de alumbrando es esta misma y si se fijan miren las cosas como las pone que grandes ahí le voy a poner algo de la ve android android ven cualquier cosa que le pongamos las letras y no es que esté bien o sea al revés sino que tienes que irla ajustando por aquí entonces le podemos bajar el aquí vamos aquí y le vamos a bajar la intensidad de la luz si queremos miren la luz ahí la tengo encendida no déjame si se puede ver y ahí está la luz venemos aquí a un control que tiene aquí no tengo la mano y le vamos a bajar la intensidad de la luz para que se vea mejor ven miren ahí cómo se ve mejor si le damos más luz alumno un poquito más dependiendo que ya hice la enseñe que trabaja con el teléfono después les voy a decir cómo la van a instalar en el teléfono ya la voy a quitar aquí y vamos a entrar a lo que es la computadora que es donde está ahí les voy a decir cómo van a entrar después con todo el proceso para para que trabaje con el teléfono miren vamos a entrar aquí donde dice pc le vamos a dar doble clic cuando llegue al doble clic de pc vamos a entrar aquí donde dice setup y damos doble clic igual doble clic a ver si lo puede decir que esto es una computadora que ya es un poquito el windows un poquito más antiguo vamos a esperar que dice que no responde pero vamos a esperar que está cargando algo eso pasa a veces con las computadoras viejitas pero con la mía con la con la otra que yo tengo al momento lo reconoció y al momento lo instaló esperemos que que tome unos minutos ahí hasta que reconozca vamos a ver todavía está cargando ok aquí estamos ya un poquito de paciencia siempre tenemos que tener con todo y ahí vamos a entrar ahí te dice toda la información completamente la licencia y si le das decline te saca pero si le das acertar entonces ahí te pone todo lo que va a hacer toda la información y tienes que darle a acertar y ya empieza empieza a cargar el software de la de la camarita mira ahora fue rápido puede ser que ahorita le di muchas veces y luego y la bloqueo un poco entonces vamos a entrar ahí donde está instalado ya tiene que estar instalado por algún lado aquí o no o todavía no ha terminado déjeme ver vamos a ir de nuevo a ver supuestamente ya lo instaló vamos a darle de nuevo a aceptar vamos a ver ok dice que ya está instalado vamos a vamos a buscarlo en otro lado entonces porque ya está instalado vamos a ver dónde lo instaló por algún lado tiene que estar lo que yo estaba buscando aquí en la parte de afuera ahora míralo aquí arriba creo que es ese que está aquí vamos a darle un doble clic vamos a ver si es ese exactamente este mismo es pero siempre te lo instalan en el screen de la computadora en la parte afuera vamos a subirlo un poquito más entonces vamos a enseñarle ahora dónde vamos a entrar primero que todo vamos a ir a la computadora y vamos a ponerle él trae un adaptador aquí miren el adaptador entonces este adaptador que está aquí va a ir conectado aquí arriba lo vamos a poner aquí y va a ir conectado en la parte de la computadora en uno de los lados que tenga usb ya la computadora lo reconoció entonces ahora tenemos que ver que ya la camarita encendió después que la camarita encendió entonces vamos a entrar aquí vamos a ir ahí a la parte esta que tiene dice video capture folder y vamos a darle click ahí y esperemos un poco vamos a darle doble click a ver porque con un click nos salió es un poco lenta esta computadora quería haberse lo demostrado con esta para que vieran como se instalara pero parece que esta no no es muy si no quiere abrirlo vamos a salirnos de nuevo primero vamos a salirnos aquí y vamos a hacer todo de cero de nuevo vamos a salirnos completo y vamos a entrar aquí a ver de nuevo si lo quiere hacer mejor ahora ok ahí está ya es un poquito lenta la computadora pero bueno quería con eso parece que a veces la pone un poquito dependiendo los gigabytes que tenga si lo abro mucho aquí me queda muy déjeme ver me queda un poco grande ahí pero va a servir igual vamos a ver si puedo captar la parte donde ahí esta ve esta es la parte que es el modelo de la computadora esto es un alertor y yo estoy tirando para un televisor porque el alertor tiene partida la pantalla miren la pantalla como esta eehh déjame ver si la estan viendo ahora si porque tenia la mano delante la pantalla esta toda partida pero estoy tirando aquí y aquí se ve perfectamente todo miren como sale el window b y tiene buena calidad Microsoft ve como se ve en todo clarito eehh que mas no se ahí esta grabandolo todo perfectamente miren y tiene buena calidad entonces vamos a seguir ah vamos a enseñarle aquí también lo mismo eehh esta es la parte que tu aprietas este botoncito que esta aquí si lo apretamos el boton va a empezar a grabar ahi esta haciendo cargando algo miren ahi esta cargando ahi y te dice que si para empezar a a cargar todas esas cosas pero yo no yo no voy a hacer nada de esas cosas ahora por lo menos ahora no ya como que tiro una foto al parecer miren ahi esta la foto ahi esta la foto entonces esa foto ahora si quieres la puedes editar y todas esas cosas yo no voy a hacer nada de eso ahora aqui al lado ven como le salio todo el sistema de lo que le quieran hacer la foto y yo pienso que con un video debe ser igual vamos a ir atrás a ver si es verdad yo estoy en la parte de déjame ver aquí donde fue que entré o si le das doble clic de nuevo miren ahí podemos resetear la cámara esto lo podemos echar un poco mas hacia abajo y te da la opción de que tu le puedes dar a la cámara un poquito mas de calidad vamos a ver si es verdad vamos a quitarlo de aqui es que estoy buscando quitarlo donde no porque no me deja ver nada vamos aqui ok vamos a ir a donde dice inter ahí vamos aqui mejor en esta parte aqui porque es un poco yo estoy haciendolo un invento para poder estabilizarla bastante porque no se estabiliza porque esta en la mano de uno y es incómodo entonces mira vamos a hacerlo ok vamos a ver y no esta al revés tu la tienes que virar aqui asi y te da todo el derecho lo que pasa es que como la tengo ahi ven tu puedes enderezarlo todo o ponerlo a la forma que quieras ven ahi esta derecho ya pero por aqui le podemos dar mas brillo menos brillo el bien está en 124 pero lo podemos quitar le podemos dar mas pero vamos a ir al 124 porque pienso que es el que mejor esta ahi esta en 124 ella viene por defecto viene asi de esa forma yo pienso que asi la deberían dejar a lo mejor podemos cambiar algún algo despues ustedes la empiezan a estar chequeando vamos a lo que hay aqui eh dejeme ver que mas le voy a explicar respecto a esto estas partes que estan aqui no las he explorado todavia esto debe ser para capturar dejeme ver que cosa es presiono que hay por estar por el video eso debe ser para hacer algún video vas haciendo varias cosas camaras es lo mismo es lo mismo de vienes ahi a hacer la misma la misma la misma de eso de editar ahi tiene varias cosas que le podemos hacer esta bueno el programita que trae y todo entonces dejen a ver que mas le puedo mostrar de esto no se que significa muñeco ese ok eso es una informacion de algo ya ahi le tengo todo todo eh explicado de como funciona la camara y como la vamos a entrar en la computadora entonces vamos a ir para la parte ahora de de lo que es el vamos a sacarle la computadora ya del telefono ya le enseñe como trabajaba en el telefono y le tengo otra cosa que le voy a enseñar ahora vamos a abrir el telefono aqui ok vamos a abrir el telefono eh donde vamos a bajar la aplicacion vamos a entrar a te trae un papelito en el papelito te va a decir eh dejen a ver donde lo puse porque yo lo traje para aca te va a decir un website aqui esta el papelito el papelito te va a traer un website aqui pones ese website en el telefono entras al aqui al chrome o al navegador y pones el website y el website te va te va a decir que bajes esa app o puedes entrar aqui al google play entras al google play vamos a entrar esperemos y entonces en el google play van a poner eh se llama cámara fi vamos a buscar esto miren asi ese es live esa no es vamos a ir atras y vamos a poner ahi cámara asi mismo en español esta cámara fi mal fi y entonces le vamos a dar dice que hay varias pero vamos a darle a esa nada mas y te va a salir esto que esta aqui ya yo la tengo instalada ustedes lo que van a hacer es instalarla ya y cuando la instalen ya viene todo lo demás y es la primerita que le sale que dice cámara fi y ahi tienen la instalacion de la cámara entonces miren despues le toca a ustedes eh inventar y hacer cosas con ella porque yo tambien inventé vamos a entrar aqui donde dice cámara fi la vamos a abrir y vamos a instalarle eh la cámara y les voy a enseñar algo que hice rapidito ya porque el video se alargaba bastante vamos a instalar aqui recuerdense siempre primero abren la aplicacion y despues le ponen el el plus porque si no ella no no lo va a reconocer vamos a aceptarlo entonces miren yo cogí les voy a enseñar algo rapidito tambien y cogí una linterna una linterna cualquiera entonces le saque todo lo de adentro le saque todo el sistema vamos a ponerla mejor en la computadora porque me va a ser mas fácil mostrar eso a ustedes vamos a ir a la computadora de nuevo para que vean lo que yo hice y que me dio buenos resultados porque no lo voy a poder enseñar con la mano ocupada en el otro vamos a entrar aqui a la computadora y vamos a conectarnos de nuevo al USB es mas fácil hacerlo aqui que que en el telefono entonces ya despues que entro a la computadora yo les voy a mostrar el invento ahora vamos a buscar la aplicacion vamos arriba doble clic de nuevo abrio la aplicacion y ya estamos con la camara no? ok vamos a subirla un poquito mas aqui al centro y la vamos a abrir ahora para que ustedes la vean ok ya estamos con la camara entonces que hice yo yo consegui la linterna esta es la parte de la linterna y cogí en la parte en medio y le puse un pequeño lente con aumento entonces miren la diferencia ahora yo entro ahi ahi se ve la camara entrando pero cuando ya la camara llego a su a su tope vamos a buscar ahora para que vean como se ven las cosas un poquito mas grandes vamos a ir aqui déjenme ver vamos a pegar no mas lo aumenta demasiado mas de lo que es entonces hay muchas cosas que las podemos ver vamos a suponer como yo estuve buscando una cora le puse eso y se vio enorme de grande ven la la el tamaño que coge después lo unico que tenemos que hacer es ir ajustando un poquito a lo mejor si le quitamos un poquito de luz el el va a mejorar un poquito déjenme ver ven le quitamos un poquito de luz eh y queda un poquito mas de calidad pero si es mas grande miren el video quitándole eso para que vean aunque no lo crean es mas grande porque ya lo estuve calculando y se ve un poquito mejor vamos a entrar de nuevo ahí para que vean entramos aqui y lo vamos a ver un poquito mas grande que a veces no cabe ni en la pantalla ven entonces esto como es una camara profunda podemos entrar a donde quiera en cualquier lugar y vamos a verlo donde menos nosotros nos pensemos abrimos un hueco y metemos la camara por dentro de una tuberia y todo y vamos a a ver lo que sea cualquier cosa que no lo podemos hacer de otra forma bueno espero que les haya gustado el video gracias por estar ahí todo el tiempo gracias por seguirme y y opinen eh si ven que los videos están muy largos me lo dicen me pueden dar alguna idea de mejorarlo y tengo mas videos que voy a hacer ahi les voy a mostrar con la camara se va a estar viendo en el televisor de eso voy a arreglar una aqui esta del lado de la escalera eso que esta ahi es una papelera que se rompio y tengo que arreglarla a ver que esta pasando con ella ya les voy a mostrar en en otro video y por alla en aquella esquina ya tengo déjenme mostrarles déjenme buscarlo un momentico para que vean tambien lo voy a arreglar voy a arreglar un tratate de arreglarlo en realidad no se si va si va a funcionar o no porque me lo trajeron para que lo arreglara esto es una freidora ven la freidora ella se daño ella la ha conectado a la corriente y no enciende aqui entonces voy a hacer el video desarmandolo y buscando adentro ver que pasa bueno cuídense mucho nos vemos en el proximo video gracias